Con la novena temporada de The Walking Dead, en Luz Cámara D-Box tenemos un sorteo muy especial para que te protejas del apocalipsis zombie. Y si te quedaste con ganas de tener una ballesta de Daryl, no te preocupes, todavía tenés tiempo de participar. Escribinos a concursos arroba divox.com.ar. En el asunto pone sorteo ballesta The Walking Dead. Tenés tiempo de participar hasta el 28 de febrero. Acláranos en tu mail si además tenés contratado Fox Premium con D-Box, porque en ese caso tenés doble chance. ¿Te lo vas a perder?